saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispano en este vídeo vamos a estar invirtiendo mil dólares en cinco proyectos sólidos tales como el de bitcoin ethereum solana crow y matic y a la misma vez vamos a estar aprendiendo un sinnúmero de cosas pero especialmente vamos a tratar de descifrar qué proyecto nos va a brindar la mayor rentabilidad mi gente prepara una tabla de excel nueva y como siempre digo vamos a darle duro a los números ok familia estas calculadoras de microsoft excel nos brindan muchísima información ok miren esta área de aquí es el precio de cada una de estas cristo monedas esta área de aquí son las monedas circulación y así sucesivamente para esas personas que no saben cómo obtener el market cap de cualquier cripto moneda es simplemente el precio multiplicado por las monedas circulación nos da el market cap aquí el market cap es más alto porque estoy utilizando el all time high que tuvo bitcoin usted multiplica el all time high por las monedas circulación y les va a dar este market cap de 1.3 trillones de dólares ok esta área de aquí simplemente lo que quiere decir es que para que este market cap suba 1.3 o este precio suba 68 mil 789 dólares tiene que ser invertido en bitcoin nada más y nada menos que 400 billones de dólares y así sucesivamente usted ponga el vídeo en pausa para que usted mismo pueda interpretar el dinero que tiene que ser añadido para que el precio de esta cristo moneda por ejemplo además de suba de 2 dólares con 46 centavos a 2 dólares con 92 centavos esta es la belleza de este tipo de calculadoras de excel y quiero que no tengo algo inmediatamente si nos basamos solamente en el precio actual y al all time high que la moneda obtuvo eso quiere decir que subió un 19 por ciento y aquí tenemos esta moneda que es la que obtuvo la ganancia en porcentaje más alta que es de 52 por ciento y cuál es esa la de crow de 63 a 96 eso equivale que el aumento fue de 52 por ciento ok vamos bien hasta aquí ok lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en cantidades iguales los 200 los mil dólares debo decir sólo para los 200 dólares aquí y observen lo que sucede 200 dólares aquí 200 dólares aquí 200 dólares aquí 200 dólares aquí y 200 dólares aquí ok mire lo que sucede obviamente aquí está las cantidades en monedas que vamos a recibir solamente invirtiendo 200 dólares a este precio que está aquí ok eso quiere decir 200 dólares invertido a 47 mil 856 las monedas que vamos a poder obtener son de 0.004 ok si viscone llega a subir a 68 mil dólares de 47 mil dólares suba a 68 mil dólares la ganancia es de 87 dólares mire lo aquí son ganancias más y el dinero invertido significa a 287 ok y así sucesivamente pero no tengo aquí si crow sube de 63 centavos a los 96 centavos la ganancia va a ser de 105 dólares lo que quiere decir eso quiere decir que el dinero invertido más la ganancia equivale a 305 dólares ponga el vídeo en pausa para que usted se detenga y pueda analizar cada una de las criptomonedas basado en el dinero invertido ok ahora yo voy a cambiar esto y no voy a quitar lo de altam high voy a poner precio futuro este es un precio que yo considero que si puede alcanzar cada una de estas criptomonedas ok voy a poner aquí precio futuro y voy a quitar estos precios de altam high y voy a poner mis propios precios futuros en cada uno de estos proyectos para mí entender bitcoin muy fácilmente va a llegar a los 500 mil dólares mi gente muy fácilmente y estoy estoy siendo muy conservador ethereum 8 mil dólares solana 2000 dólares crow 5 dólares matic 10 dólares y aquí está todas las cifras se calculan por sí mismas luego de que yo pongo el precio futuro posible precio futuro con el vídeo en pausa y aquí usted analice esto muy detalladamente para que pueda entender dejamos la misma cantidad de dinero invertido porque solamente estamos invirtiendo mil dólares ok y miren lo que sucede si invertimos 200 dólares ok y bitcoin sube a los 500 mil dólares eso se equivale que la ganancia va a ser de mil ochocientos noventa dólares que eso quiere decir que el dinero invertido su inversión inicial usted la multiplicó 9.45 veces ok nos ponemos ahora ethereum las ganancias serían de 222 dólares nos movemos ahora a solana las ganancias serían de mil setecientos noventa dólares que eran diferencia de la aquí son mil ochocientos noventa aquí son solamente 222 dólares aquí son mil setecientos noventa dólares aquí sería con crow 1387 dólares y aquí sería con matic 613 dólares son los mil dólares que estábamos que están aquí que fueron los que invertimos mil dólares las ganancias serían de 5 mil 902 dólares que no están nada mal mi gente esto está buenísimo y aquí está ganancia más el dinero invertido de mil dólares sería entonces 6 mil 902 dólares aquí uno puede decidir qué dinero uno prefiere mejor invertir cuánto la cantidad o si usted prefiere solamente invertir los mil dólares en la criptomonedas que pueda generar más ganancias en por ciento que aquí podemos ver que va a ser bitcoin pero bitcoin cuánto va a tardar bitcoin en alcanzar los 500 mil dólares va a tardar mucho en mi opinión ok más fácil es que alcance el precio futuro crow y también solana y también matic pero ethereum que llegan los 8 mil dólares no yo veo es un poquito muy elevado porque porque tiene que ser añadido al market cap o al precio futuro de 8 mil dólares nada más y nada menos que 475 billones de dólares son una cantidad bien bien elevada he visto personas que están poniendo en youtube de que crow puede alcanzar y que 100 dólares vamos a ver qué sucede y yo lo dudo mi gente miren lo que sucede eso sucede que si creo llegar a alcanzar un precio de 100 dólares que yo lo dudo gigantescamente yo lo dudo el market cap sería de 2.5 trillones de dólares miente no se deje de engañar a gente en youtube que está engañando a las personas poniendo estos precios futuros súper elevados de veras que sí por eso que estas tablas de excel son tan necesarias y yo las utilizo diariamente yo antes de invertir en cualquier proyecto yo hago estas calculaciones y tomo mi tiempo para ver en cuál proyecto yo debo de invertir mi dinero posiblemente no divida mi dinero así como lo estoy haciendo aquí en 200 dólares en cantidades iguales en cinco proyectos posiblemente lo que hago es que no invierto los 200 dólares en cada uno de ellos solamente pues me dirijo y digo voy a invertir lo mejor aquí en solana voy a invertir mil dólares lo vamos a suponer de que yo decida eso voy a invertir solamente mil dólares en solana y me olvido de los otros proyectos eso quiere decir que la ganancia sería de ocho mil novecientos cincuenta dólares si solana alcanzar a los dos mil dólares por cristo moneda y eso equivale a que mi inversión inicial la multiplique 8.95 veces y inversión más ganancia equivale a nueve mil novecientos cincuenta dólares no está nada nada mal voy a poner aquí un nuevo los 200 dólares en cada uno de estas protocolos que son buenísimos para invertir y lo voy a dejar así para que usted decida que más a usted le conviene y en que usted está mejor convencido en invertir si usted fuera a invertir en uno de estos cinco proyectos o en todos estos proyectos si lo dejar así o si solamente va a dirigir directamente a ese proyecto los mil dólares déjeme saber su opinión en el área de los comentarios que usted piensa usted piensa de que bitcoin puede alcanzar un precio futuro de 500 mil dólares ethereum ocho mil dólares solana dos mil dólares crow 5 dólares y matic 10 dólares vuelvo y les repito ponga el vídeo en pausa para que usted analice cada uno de estas columnas y así puede hacer una decisión y dejarme saber la área de los comentarios si usted piensa de que está escrito monedas pueden alcanzar este precio y si le gusta el dividir los mil dólares en cantidades iguales en cada uno de estos proyectos o si prefiere solamente invertir los mil dólares directamente en la cripto monedas que tiene la el porcentaje de ganancias más alto o en el segundo más alto o en el tercero más alto mi gente hasta aquí les dejo el vídeo nos vemos el próximo bendiciones éxitos y pips y